Acción Hola mi gente, le hablo de Intrador PR de Gamer Puerto Rico Hoy les quiero enseñarles algo que muchas personas han tenido como que la duda o no sé, es algo básico, pero mucha gente no lo saben Es sobre la... en controles, la puntería libre asistida Esto que dice puntería libre asistida, eso se cambia en el modo de juego Observen, voy a ir a... a online y voy a ir a modo de creador Voy a salir, me fui para el juego como tal Cuando usted esté en modo de creador o en el juego, ustedes pueden cambiar la puntería ¿Por qué se cambia la puntería? Pues la puntería se cambia para hacer truco Y una de las cosas que hacen los muchachos es el moverse de un lado a otro Déjenme entrar aquí En ajustes, controles Le damos a controles, ¿ves? Puntería libre asistida Puntería libre, puntería asistida completa Parcial Puntería libre, ¿ves? Usted busca más o menos la que... La que, pues... La que más le interese Ahora mismo, usted restablece la puntería Los parámetros Y te sale como puntería asistida parcial Y yo, pues, pongo... Yo pongo puntería libre asistida Es la que yo siempre pongo Este... Y... Y así ya sabe que usted tiene su... Pues... Su muñeco con una puntería diferente Porque a la hora de... De hacer cualquier tipo de truco Este... Usted... Ya... O sea, es... Tiene para hacer... Eh... Unas cosas que se llaman la teletransportación Este... Para cuando usted se conecte Usted salga y vuelve y entre Le salga una alerta Y usted vuelva y salga Y así usted puede teletransportarse De un lugar a otro Este... Yo simplemente, pues, quería enseñarles a ustedes Que podían cambiar, pues, eso De la puntería Que es súper fácil O sea, usted va al modo de creador O el modo de juego Como usted desee Y lo que hace es Va a controles Y lo modifica A lo que usted quiera Eso sí El... Al cambiarlo Ustedes... El modo de... Del mando De disparar Va a ser diferente Porque acuérdate que cuando Tú le cambias la puntería Este... No te sale hacia la bolita No te va a correr Hacia los muñecos Que tú estás apuntando Y pues Ya sabes muy bien que pues Este... Es un poquito Tricky Al disparar a las personas Pero nada Cada cual pues Que trabaje como... Como... Como le guste Y que vaya bregando Este... En torno a su puntería Así que mi gente Yo... Este videito Lo quería para que ustedes Tuvieran una idea De cómo cambiarlo Para el que no sabe Para el que sepa Pues... Sabe muy bien que este es un video Pues para... Simplemente educativo Así que le habla Intrador PR De Gamer Puerto Rico Hasta luego